Música Amén, hablo de tu manera, pero quiere que me desespera, fui de ti con el dolor, que tu cuerpo en mi lejos Puede ser, quizás lo dura yo, no lo sé, lo que me lleva a querer, a sentirte mío, para tu hecho, tu risa Puede ser, imposible de coger, sueño con rosas en tu piel, y yo misma me digo Y yo quería, dejar mi vida en resundir la melodía, y hacer problemas de la forma en que me tiras Pero me pido un plástico cuando puedo verte entre mis sabanas dormía Si esto es un sueño, yo no quiero desperderme, quiero perderme y en mis brazos encontrarme No se vive si no estás tú, solo tú No se vive si no estás tú, solo tú